Bueno, estamos cerrando este bloque con Octavio Getino, que tiene, bueno, tanta ejemplaridad para enseñar. Y yo creo, Octavio, que, digamos, perfeccionando algo que di por entendido, porque el primer bloque no lo decía por la actividad de los compañeros, de los plebeyos, sino lo decía por una lógica que Martín García suele plantear, los tres pilares del orden internacional, el pilar militar, el pilar financiero y el pilar propagandístico sobre lo que se asiente la dominación del mundo, la dependencia. Y obviamente Estados Unidos utiliza este pilar financiero, incluso con los voceros locales, el pilar militar a través de los ejércitos que se han convertido en ejércitos de ocupación, y el propagandístico a través de medios de comunicación y agencias informativas que dan una visión uniforme de una realidad que se construye. Un ejemplo concreto, y hace poco ha ocurrido sobre, digamos, esto creo que es bueno abundar un poco por tu experiencia como dirigente gremial, como cineasta y como hombre de los medios, se empezó a construir la fractura del movimiento obrero con el gobierno nacional y a demonizar desde los medios hegemónicos el rol de la organización gremial. ¿Qué opinás al respecto? Mirá, esto es una historia que viene desde las primeras huelgas, pienso yo desde el principio del siglo XX, cómo se trató de enfrentar, fusilar, masacrar, toda tentativa del movimiento obrero o del movimiento campesino organizado que cuestionaba a los sistemas vigentes en ese entonces. Es una historia larga. Cuando en el 55 yo viví el 16 de junio del 50, de esa fecha, yo estaba enfrente de la CGT, en lo que eran la fundación de Baperón, que se estaba construyendo y demás, y vi cómo los aviones pasaban y tiraban ráfagas contra la CGT. Va a decir que los ataques a la CGT, al movimiento obrero organizado, son tan antiguos como la historia de nuestro país mismo. Hoy en día todo eso está recrudeciendo, y yo creo que en lo que tú hablabas de la guerra propagandística, yo creo que hoy en día lo que perima es una guerra ideológica, que utiliza los medios de comunicación a campo de la cultura, intelectuales, gente abrillantada más que brillante, para desarrollar adelante toda una serie de elementos persuasivos que en este momento a lo mejor tienen más fuerza que en los años 60, 70, porque, vengámoslo, el nivel de la población no indica una fuerza, vale decir, una fuerza en materia de organización política y social, es débil todavía esto. Cuando Perón volvió en el 73, todos los canales de televisión decían no vayan a Ezeiza, por favor, no vayan a Ezeiza, porque nosotros tenemos 12, 15 cámaras de televisión para que usted vea el regreso de Perón, etc., etc., dentro de su casa. Para decir, querían convertir a los individuos, a las personas, en espectadores de la historia que ellos habían construido. Y la gente salió igual y los medios no tuvieron impacto. Había una población masivamente organizada, orgánicamente institucionalizada, detrás de determinadas banderas y siglas, y hoy en día a lo mejor eso no tiene la fuerza de aquel entonces. Piensen que el poder sindical ha sido muy golpeado, por todo lo que ya hemos dicho. Pero cuando hoy los medios siguen queriendo atacar a la institución del movimiento obrero organizado, yo creo que no lo hacen para buscar si Moyano, si el otro dirigente o el otro se enriquecieron o no. Lo que hay es una tentativa de tratar de destruir o erosionar el poder de lo que yo considero históricamente como la principal institución que representó a la nacionalidad argentina y los derechos del pueblo argentino a través de la historia, por lo menos en el último medio siglo. Entonces, del mismo modo que allá en los años 50 y tanto, la prensa, la Nación, denunciaban que el poder de los sindicatos era mayor económicamente que el del Banco Nación, y lo ponían en cifras, y a lo mejor lo era, y está bien que lo fuese. Hoy en día esos mismos medios tratan de buscar en las dirigencias sindicales aquellos puntos más flojos que pueda haber, pero no para instalar una ética, una libertad democrática en ese campo, sino simplemente para tratar de destruir lo que yo pienso que es la columna vertebral, sigue siéndolo, del movimiento obrero y del pueblo argentino. En tu blog le ponías un calificativo a esto. Yo lo llamaba buitrería, porque en aquel entonces, en los años 50, uno decía los gorilas, y uno sabía, pero el gorila venía de un programa cómico, deben ser los gorilas, deben ser. Además, el gorila, uno vio King Kong, y el gorila se enamoraba de una chica, la teníamos, el buitre no, el buitre necesita carroña, pero eso es así, biológicamente hablando, y sin carroña no vive, no vive, entonces, si no existe, tiene que crearla. Entonces, hoy en día, el carroñero, diríamos, que buena parte está representado por medios de comunicación, intelectuales, políticos, etc., etc., como antes eran los gorilas, yo creo que necesita siempre crear el problema de lo peor que pueda haber para decir, mientras todo ande peor, estamos mejor, porque nos alimentamos más. Y esto viene desde la ultra izquierda, la ultra derecha, y lo que yo llamo el ultracentro, porque el que está en el ultracentro es que yo no soy de izquierda, no soy de derecha, es ultracentro, una variante que viene ya desde hace unos años, pero mucho más peligroso, más poderoso también, y a veces utiliza la ultraderecha o la ultra izquierda según le sirva a sus finalidades e intereses. Una cosa que, digamos, que también vos lo decís y vale la pena subrayarlo, que más allá de buenos o malos dirigentes, que los hay en todos los lados, y en todos los lugares, el movimiento obrero organizado, por ejemplo, me viene a la memoria, paró el Rodrigazo, paró la Banelco. Digo, cuando se desmadró el sistema voraz de apropiación de los recursos de la Argentina, siempre hubo una dirigencia. El 30 de marzo, me acuerdo, el 30 de marzo, en plena dictadura, digo, después sí, seguramente, yo escuchaba a Julio Pimato estos días diciendo en un programa, el problema es la transparencia, bueno, no hay que atacar la estructura gremial, si hay que cuestionar a un dirigente, hay que participar en el gremio, hay que garantizar formas transparentes de selección de los dirigentes, pero no destruir la organización, porque destruir la organización nos vuelve una lógica medieval, esta lógica del siglo XIX, donde cada uno discute, yo puedo discutir con mi empleador, de igual a igual, esto es una gran mentira. Yo creo que los sindicatos, ojo, esto no significa mitificar, decir qué bueno que son los sindicatos, qué bueno son los dirigentes, yo creo que hay fallas, hay problemas, hay carencias, hay limitaciones, pero deben ser los propios trabajadores los que tienen que intervenir críticamente, porque es su espacio a los fines de ver dónde está la verdad y dónde está la mentira. Los medios tratan de meterse en los sindicatos para decir Moyano, eso no ocurre con los medios cuando se habla de elecciones o demás, diríamos en la unión industrial, ni en la sociedad rural, ni en el campo académico, cada uno, movimiento estudiantil, define sus restores, decanos o sus representantes libremente, no va a ir nadie allá a decirle, elijan a este, pongan a este, o este es corrupto, no, el movimiento obrero tiene derecho legítimo a posicionarse democráticamente, jugando el mismo papel que ha jugado históricamente, en esta etapa será distinto a que de otro momento. Yo recuerdo cuando el frigorífico, lisando la torre, tanquetas militares arrasando con el frigorífico, yo trabajaba en Cian en ese momento, la comunicación era mucho más inteligente y más rápida que la que hoy tienen los jóvenes con el celular, porque en ese momento, boca a boca, yo trabajaba en Montechengolo, nos enteramos que estaban atacando, lisando la torre y se paró la fábrica y condió la idea de que había que hacer un paro general en Avellaneda, en la CGT y demás. Entonces pienso que los ataques vienen ya de lejos al movimiento obrero, pero a pesar de las insuficiencias que hay en el movimiento obrero, si yo las comparo con las insuficiencias que hay en el campo intelectual, en el campo político, en el campo empresarial, en el campo del poder judicial, ya el poder militar ya ni siquiera lo tengo en cuenta, porque más o menos si algo hizo Menem, bueno, ponerlos ahí a defender sus intereses sindicales, por lo menos hasta ahora. En consecuencia creo que yo defiendo a la institución sindical, al movimiento obrero organizado, como la más representativa de los intereses, no de los trabajadores, sino del país. Y si enlizando la torre se paró, no era porque la gente quería ganar más, era porque se estaba defendiendo un pedazo de soberanía nacional. El cordobazo, el rosariazo, encontró a los dirigentes sindicales de uno, otro, y el movimiento obrero. La mayor cantidad de desaparecidos, de golpeados, de mártires que hubo en la época del proceso, vienen del movimiento obrero organizado. La represión se lanzó ahí para destruir el poder sindical. Ahora tenemos una nueva dirigencia sindical que la elijan los propios trabajadores y al Estado lo que le puede competir, me parece, es tratar de que los trabajadores actúen democráticamente, funcionen democráticamente y elijan cada rubro, cada sector del trabajo, su propio sindicato y el conjunto de los sindicatos, su propia central sindical. Y no se atomice más esto porque la historia indica que cuando el movimiento obrero empieza a fragmentarse, lo que ganan son los buitres, de los cuales decíamos antes. Hablando de buitres, un tema interesante que lo desarrolla bien Jorge Bolívar en una investigación, es que el diseño institucional que cuestionamos, que muchos decimos que no nos gusta por esto, por aquello, por el sistema parlamentario, por el Poder Judicial, etc., es el diseño de la Argentina agropecuaria, el diseño del proyecto del 80. Los gremios no son el diseño del proyecto del 80 y ahí hay una colisión, porque culturalmente ese proyecto resiste el del 80 y justamente no quiere ninguna forma de organización, a tal punto que el sofisma mayor fue haber derogado la constitución de 1949 que institucionaliza un modelo organizacional donde privaba la comunidad sobre la sociedad. Socios son los socios de los negocios o los socios de la guerra. Comunidad es la que comparte la riqueza común, a tal punto que esa constitución tenía un sistema de organización tan desarrollado que se financiaba no con el ahorro, la especulación, la cuenta bancaria, sino con la riqueza y la titularidad de los recursos naturales para la nación argentina. Ahí me parece que hay una contradicción ideológica a resolver, a superar, pero no olvidar que la desorganización es lo que vino a imponer el golpe del 76 y desorganizar es arrancarle un brazo, un ojo, una pierna al órgano que se lo mata, a la organicidad social se la vino a descomponer, se la vino a desordenar, a desorganizar para la dependencia y estamos hablando de que era la liberación. Pero fíjate, esto ya, la tentativa de desorganizar no viene solo a 76, piensa en el 55, lo que pasó con los sindicatos, lo que pasó en la semana trágica, lo que pasó en el fusilamiento en la Patagonia, siempre los plebeyos que tú decías antes, el movimiento obrero, los trabajadores, han sido siempre el sujeto al cual hay que dominar, domesticar y someter. Entonces, hoy en día se trata de hacerlo por el lado de la guerra psicológica, la guerra mediática y demás, porque no están las fuerzas armadas que había en otras épocas, porque si no estoy seguro que todo esto de los medios pasa a segundo plano, ya los militares están ocupando el poder que están ocupando los medios, porque quien está marcando la línea hoy en día no son los militares, son los medios que representan intereses. Serían otros clarines. Hay un tema que es paradojal y que, a ver, como conclusión ya de este último bloque, a mí me llama mucho la atención, me parece que hay algo positivo, ya se han desaforado tanto en la comunicación y en la mentira que ya se les nota, se les ve el orillo. Pero lo que está pasando en estos momentos en Europa, Europa y África, a Berlusconi se lo demonizó por el tema de su vida sexual con menores de edad. Bien. Entonces hubo toda una cuestión planteada a nivel universal. No se dijo media palabra cuando el mismo Berlusconi firmó junto con Sarkozy, junto con Obama y demás, la masacre de Libia. A ver, digo, hay dos morales. No, totalmente. Pero esto pone en evidencia la falsa como la hipocresía comunicacional. Hipocresía como hoy no la he visto nunca. Ayer estaba viendo 6, 7, 8. Yo no lo conocía, pero veía a la nata, alguien que ha ido degenerándose y yendo cada vez más a la buitrería, esa es la experiencia que yo tengo, que lo amenaza a varones, diciéndole que si lo ve textualmente lo caga a tropadas. Eso lo dice la nata y nadie, en ningún medio, sale a cuestionarle. No, es una anécdota, lo dijo la nata. Si eso lo dice cualquier periodista. Un periodista de la playa. Pero se arma un lío, sale en tapa de calir. Hay una hipocresía como nunca hubo. Yo creo que estoy viviendo, personalmente, tengo 75 años ya, pero estoy viviendo quizá uno de los momentos más duros de la historia, más difíciles. En lo que conozco del país, en lo que he vivido en el país, pero también a escala internacional. En consecuencia, cuando tú ves lo que está ocurriendo, lo que tú señalabas, en Libia, en Europa, ves de qué manera salen a bombardear a la gente civil para decir que están tratando de que no haya muertos civiles. Entonces es la hipocresía. Y las naciones de Europa, cómplices de todo eso, Estados Unidos es la sociedad que es lo único que mira la historia desde la televisión o desde las pantallas de cine o lo que fuere, hasta que le toque una bomba, como le tocó cuando le cayeron ahí, se arma un lío, cuando le cayeron las dos torres. Pero como no le ha tocado, las cosas pasan en otro lugar. Entonces la sociedad americana lo sigue viendo por televisión. A nosotros lo estamos viviendo en carne directa, va a decir, todo esto lo estamos padeciendo. Y me imagino en África, en Libia, cuando uno ve todo lo que ocurre en Túnez, en Egipto, etcétera, etcétera, también percibes la manipulación de los medios. Consecuencia, creo que la guerra ideológica nos debe llevar a nosotros a utilizar los medios que podamos, las industrias culturales, los medios de comunicación. Del mismo modo, más potenciado, porque estamos en democracia, que lo hacíamos en la época de la resistencia o en la época de la dictadura, cuando hacíamos cine y liberación, películas clandestinas. Hoy en día las podemos desarrollar en términos ya más públicos, de pantalla grande, de pantalla chica o de lo que fuere. Y el desafío nuestro es cómo producimos contenidos que sean congruentes con la problemática real que vive el pueblo argentino. Así que queremos tener una patria más justa y más solidaria que la que estamos teniendo hasta el momento. Don Octavio, Ricardo, digo, a ver, gracias. Gracias por mantener viva la esperanza. Porque creo que este es el mensaje. Lo revolucionario es tener fe en que podemos conquistar el futuro. Y creo que tenemos esa fe, aunque sabemos que vamos a seguir recibiendo cachetazos como tantas veces. Sí, y algunos van a recibir ellos también. Eso es lo que a uno le da más confianza, porque si ellos no van a recibir un cachetazo de una vez, uno ya pierde la esperanza también. Muchas gracias, Ricardo. Gracias por estar acá. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.